... Lo anticipamos una noche de caballeros en Tango en la Bahía con grandísimas voces, no solamente a nivel local, nivel nacional, sino además a nivel regional. Y hablando de grandísimos valores, estamos hablando de Fabio González. Fabio, muy, pero muy buenas noches, bienvenido. Fuerte el aplauso para Fabio. Buenas noches, muchas gracias, marxita. Muchas gracias. Decí, decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiada, no sé más quién soy. El malevaje extrañado. Me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel, tengo a poco que ayer, brillaba la acción. No ves que estoy empretado, vencido y mañado, en tu corazón. Te vi pasar, tanguiendo altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje y el ansiego a pear. No, no, no me ha negado, ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta, ya no me falta a completar, más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, ayer, ayer de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, un final, en un seno verde y temblecillo, que nunca aflojé. De noche, angustiado, me encierro a llorar. Decí, decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Debí pasar, tanguiendo altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje y el ansiego a pear. No me ha dejado, ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta, ya no me falta, va a completar, más que ir a misa e hincarme a rezar. Que cosas, hermano, que tiene la vida, yo no la quería cuando la encontré, hasta que una noche me dijo, me suelta, ya estoy muy cansada de todo, y se fue. Que cosas, hermano, que tiene la vida, desde aquel momento la empecé a querer. Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla, en cuántos fandangos bebida perdí. ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? He tirado la vida por los cafetines, pa' mostrarle a todos que ya lo olvidé. Pero todos grupos, y al quedarme solas he llorado, he llorado, hermano, como una mujer. Dos años enteros, la tuve a mi lado, y nunca ni en sueños, quererla pensé. ¿Quién, quién iba a decirme, qué loco yo, un día, mi vida daría, por verlo otra vez? ¿Qué cosas, hermano, qué cosas, hermano, qué tiene, qué tiene la vida, si somos muy flojos entrando a querer? Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla, en cuántos fandangos mi vida perdí. ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? Y he tirado la vida por los cafetines, pa' mostrarle a todos que ya lo olvidé. Pero todos grupos, y al quedarme a solas he llorado, hermano, ay, como una mujer. ¡Qué placer, qué placer, qué placer! Fabio González, en Tango de la Bahía. Qué hermoso disfrutarte, tenerte, escucharte. Gracias, Martita, muchas gracias. Y bueno, muy feliz de estar nuevamente. Siempre lo digo porque es así. El tango se siente, aquí hay bohemia, hay todo. Así que bueno, y con este público hermoso, y el que está en los hogares, y el 9 en el teatro. Tal cual, claro, que vamos a estar presentes. Pero más allá de eso, creo también la gente sabe perfectamente, también lo vive en casa, la pasión con la cual cantás el tango, porque lo sentís y sale por los poros, lo vivís en la sangre. Es increíble. El tango es pasión, y si no pasa por la sangre, no es tango. Exactamente. Y encima, mirá con quién estoy acompañando. ¿Viste? No, qué músicos maravillosos. Impagable. La verdad que sí, de nivel internacional. Gracias. A ustedes. Pequeña pausa y ya seguimos en Tango en la Bahía.